Las industrias culturales combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos intangibles y de naturaleza cultural. Generalmente incluye al sector editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, artesanal y diseño. El proyecto de industrias culturales nos incentivó a transitar por algunos andaribeles que nosotros no habíamos transitado como Ministerio de Industria, que hace ver que es un sector que está llamado a cumplir un rol importante en lo que hace a la promoción de cultura, a la promoción de capacidades, a la promoción de formación profesional en algunas disciplinas que no teníamos o que por lo menos no las teníamos con el grado de desarrollo que las tenemos hoy y que seguramente pensemos que se pueda desarrollar con mayor amplitud. Una de las ventajas que Uruguay cuenta para alcanzar un crecimiento económico sostenido y lograr un desarrollo integral es el potencial creativo e innovador de sus recursos humanos. En particular, referentes a la cultura y al arte. Así, resulta esencial fortalecer espacios de articulación y coordinación que generen confianza entre los distintos actores involucrados, tanto dentro del sector público como del sector privado y entre ambos. Un ejemplo de ello es el surgimiento y fortalecimiento de los conglomerados de la música y del sector editorial. La idea es romper un poco o fomentar un poco la cooperación entre lo público y lo privado generando ese espacio donde se dialoga y se consensúan actividades o acciones estratégicas con apoyos públicos, pero atrás de lineamientos estratégicos y de ideas que impactan la competitividad y con una fuerte también mirada hacia el exterior. Todo lo que significa juntar a quienes están en el conglomerado de la música, que es un poco la idea. Y eso nos ha llevado todos estos años, en donde ha ido cambiando la idea, donde han ido cambiando los integrantes, donde nos hemos ido acomodando y entendiendo cómo funcionar. Generamos estas sesiones para poder participar como institución y no como productores o sonidistas particulares. Eso fue un poco, que eso para nosotros, en nuestro caso, fue una experiencia muy buena. Pero ese concepto de que entre todos hacemos, generamos y entre todos sacamos este proyecto adelante, para mí fue una experiencia súper valiosa. Y llegamos a, creo que, a la etapa de consolidación internamente del clúster de la música. El desafío es de aquí en más, hacia dónde vamos y cómo nos proyectamos. Si queremos salir adelante como conglomerados y fuertes, tenemos que trabajar en conjunto y con una idea de colectivo, con una idea de equipo. Creo que es importante que vengan, participen y se unan a este proceso, tanto sean los productores y managers a Promuy, los sonidistas a ASU, y que todos los actores de la industria estén formalizados, profesionalizados. Estamos todos para trabajar juntos en eso, así que eso nos va a ayudar a fortalecernos. El conglomerado editorial lo que hace es unir toda la cadena o todos los eslabones que componen la cadena productiva que tiene que ver con el libro. Desde el escritor, que estaría en el origen, hasta el librero, que estaría en el final, digamos. Buscar puntos de unión en toda esa cadena de gente que está trabajando a favor del libro, de alguna manera o de otra a favor del libro, y buscar objetivos comunes. Nosotros no existíamos como asociación, que es otro detalle jamás. Los artistas que hacen historieta en Uruguay jamás han estado unidos de ninguna manera. Lo interesante es lograr una dinámica que nos ayude, en alguna medida, a crecer a todos y a generar también oportunidades de negocios, porque no hay que olvidar que el conglomerado tiene una vocación de sacar al libro uruguayo hacia afuera. Nosotros sentimos como que, bueno, como que es el inicio de algo importante. Mejorar la calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de Uruguay, contribuye con la inserción económica internacional del país y con la expansión de su mercado interno, generando nuevas posibilidades de empleo y promoviendo la innovación en los procesos productivos. Para ello, es importante la formación y el desarrollo de competencias. Otro ejemplo ilustrativo de esto es la incubación de proyectos culturales. La gente que se nos ha acercado es gente que tiene ideas, que tiene ilusiones y que su mayor interés y su aspiración es poder tener una actividad propia en lo que le gusta y poder vivir de eso. La incubadora lo que brinda, en mi opinión, es la posibilidad de plasmar, de concretar una visión y una idea. Uno genera una visión, luego genera un plan, genera una idea. La incubadora lo que lo ayuda es a ese emprendedor a plasmar a la idea, a concretarla, a hacerla funcionar. Te va nutriendo y lográs adelantar un montón de escalones que si no hubiera tenido la incubadora, quizás me llevaba, no sé, dos años más, tres años más de aprendizaje. El Ministerio de Industria y Minería, a través de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, DINAPIME, brinda apoyo a los artesanos y artesanas del Uruguay a través de acciones concretas, como ser la capacitación en diseño y comercialización y apoyo para la participación en ferias internacionales. Con el asesoramiento de todo el equipo técnico de DINAPIME, logramos estos bolsos, que lo que tienen de distinto a lo que hay en el mercado, es que nosotros queríamos ponerle una impronta de lo que es la transmisión cultural, de la cultura afrodescendiente en el Uruguay. Trata de desarrollar algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes. Lo cual me parece que está bueno, digo, porque te abre un poco el abanico, ¿no?, del público al cual vos podés acceder. Hay un montón de conceptos que uno los maneja inconscientemente y a través de estos talleres como que vas concientizando diferentes etapas del trabajo. Ah, si pudiese vivir de la artesanía, sería la mujer más feliz del mundo. En Uruguay, las industrias culturales se han transformado en los últimos años en un dinámico sector de la economía que realiza importantes aportes en términos de generación de empleo, creación de valor y riqueza, comercio y exportaciones. Estos aportes son cuantificables y comparables. Para estos fines, se construye la primera cuenta satélite de cultura. Una cuenta satélite se supone que es un instrumento que nos permite describir, entre otras cosas, la importancia relativa que tiene una determinada actividad. En este caso, la cultura. Ahora nosotros estamos concretamente en la etapa de construcción de la cuenta satélite. Pero hemos venido transitando toda una serie de etapas previas, que comenzaron por estudiar la experiencia internacional, la experiencia de América Latina, ver cómo se podía, en teoría, aplicar todas esas cuestiones metodológicas a la realidad uruguaya, hasta llegar, desde el año pasado, a lo que es la construcción de la cuenta para el Uruguay. Que yo pueda tener mi economía, digamos, como en vez de trabajar y tener un sueldo, hacerme el sueldo con esto, haciendo lo que me gusta realmente. Pienso que sí. Hacia ahí vamos. Después de esta experiencia de Dinapime, recién ahí pudimos íntegramente trabajar como grupo, ya que antes éramos una sumatoria de individualidades y ahora sí somos un grupo constituido. Es un panorama rico, un panorama rico porque nos obliga a pensar, a construir, y eso es bueno en un momento donde además el Uruguay tiene que, para adentro, terminar de asentar el tema de lo cultural relacionado con el desarrollo, relacionado con lo económico, y saltar, pretender, a partir de ahí, una vez que estemos todos de acuerdo, saltar hacia afuera, creo que es el gran desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!